...recursos para atenderlos, a los que no entran dentro de este esquema de cajas de ahorro, la ley no permite ni prevé que se puedan apoyar, por lo cual insisto en que la única solución posible sería que vayan al Congreso Federal ahora que se está aprobando el presupuesto y que soliciten alguna partida especial o bien que se modifique la ley. Insisto que es un asunto que no compete al gobierno del Estado, la ley no permite ni prevé que se den este tipo de apoyos y la ley en esa materia no se hace en Puebla, sino se hace a nivel nacional, es el momento de que vayan y acudan, se los hemos dicho, se los hemos reiterado, una vez más a través de los medios les insisto que la única solución posible a quienes no sean cajas de ahorro es en México, en el Congreso Federal, ya sea que modifiquen la ley, o que se les entregue alguna...